Parece mentira, pero es cierto. Positivo, siempre positivo. Tú puedes ser solamente alguna persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres su mundo. Y para Dios eres más importante que su propio Hijo, ya que lo entregó para rescatarte. Solo me queda decir, gracias Dios, bendito y alabado sea tu nombre. ¿Y tú qué dices? Positivo, siempre positivo.